Vamos a empezar a hablar de los destrozos que ocasionó las ráfagas de viento tan intensa que se registraron. Vientos del sur, a partir de la medianoche pudimos observarlo en Córdoba Capital y en distintos lugares del interior. Con ráfagas que fueron desde los 45 hasta los 80 y 85 kilómetros por hora. Esto significó voladura de techos en muchos casos. Vean ustedes lo que sucedió con esta casa en Bellavista, una familia muy necesitada que encima del frío y demás se les voló el techo. Ana cuenta con asombro lo que ocurrió anoche en su vivienda de barrio Bellavista, donde se encontraba una joven mamá con sus tres hijos pequeños, quienes afortunadamente se encuentran en buen estado de salud. Había una señora con tres criaturitas chiquitas. ¿Usted le alquila el lugar? No, no le prestamos. ¿Le presta? Porque ella anda, no tiene donde vivir, es muy pobre, es una pobre chica joven. ¿Y qué pasó? Y bueno, estábamos todos en cada uno en su lugar. Cuando llegó el viento, yo sentí una chapa que cayó allá en casa y otra que voló para acá. Corrió de ella y avisó, pero ¿con quién habló ella? Con una nene de 10 años. Claro. Porque viene la nene y me dice, está la Daniela que se le voló la chapa de techo. Me he visto rápido y estaba acostada. Cuando vengo a buscarla no la encuentro a ella, me desesperé. Claro, no sabía qué había ocurrido. No, entonces yo llamé a Defensa Civil, vino a la sección al B, sino también porque, claro, estaba todo abierto y bueno, yo no me iba a entrar. Claro. Por respeto a ella, no volvió más a ella. ¿Dónde se resguardaron? Y no sé dónde fueron, nunca supe ni nunca la vi. Eso es lo que me extrañó tan rápido que alcanzó a irse. ¿Pero sabes si están bien? Sí, eso sí sé que están bien, porque yo creo que si hubiera tomado, he visto que había venido y ya llevó ropa o algo así ahora. ¿Le voló el portón y el techo? Sí, sí, fue muy fuerte, tremendo. Como tipo pifo, nace un tornado, qué sé yo, algo como una explosión. Mucho miedo, Ana, ¿no? Sí, mucho miedo.